Buenos días a todos al canal, en el aporte del vídeo de hoy lo que os traigo es el castaño sátiva que da las castañas que ya sí se pueden comer, las castañas que no son las del castaño de indias ya tengo un vídeo en el canal, he hecho unas pruebas con el castaño de indias, con las castañas pilongas y bueno ya sabéis que comestibles no son, pero estas sí lo son aquí tenemos ya unas cuantas por el suelo, quiero que veáis, bueno de hecho son quiero que veáis la diferencia que hay entre la castaña pilonga y esta del castaño de indias es que esta es como un erizo, o sea esta está cerrada, va a tener una castaña muy pequeñita está cerrada y fijaros que es como un erizo, entonces bueno fijaros incluso las pequeñitas fijaros que pequeñita es esta, las hay más grandes, las hay mucho más grandes pero esta ya está echando raíces incluso, la voy a plantar, la voy a plantar ahora mismo para ver si sale algo o luego, vamos a ir suerte, aquí mismo va a quedar plantada entonces bueno, la idea es, la idea va a ser, ahí mismo la idea que vamos a hacer hoy en Survival Chef es coger, buscar unas castañas que estén grandes estas son pequeñitas, pequeñitas, vamos a buscarlas por ahí que las hemos visto mucho más grandes pero bueno quiero traeros el árbol para que lo distinguáis del castaño de indias que aunque la hoja puede parecer un poco semejante, es diferente y al final sobre todo las reconoceréis por los frutos, por los frutos con esta forma de erizo porque los de las castaños de indias son verdes y con muchos menos pinchos son de color verde, así que nada, vamos a hacer una recolección os enseño luego lo que hemos recolectado y vamos a ver que hacemos, que gamberrada hacemos hoy probablemente las hacemos, hagamos la opción sencilla porque además son bastante ricas probablemente las hacemos, pero bueno, vamos a ver cuantas conseguimos y en función de eso decidimos que hay más generos Bueno, aquí tenemos todo el muestrario preparado indoor ya y os voy a enseñar un poco el resumen un poco rápido de lo que vamos a hacer y es básicamente, por un lado las voy a hervir y por otro lado las voy a poner en una sartén a lo tradicional de toda la vida ¿vale? por supuesto sin ingredientes adicionales, solo tal cual las tenemos tengo poquitas, he conseguido poquitas porque muchas o eran muy pequeñas os he ido trayendo, fijaros, o eran demasiado pequeñas este incluso estaba ya también echando raíz, había mogollón que habían germinado casi o estaban algunas verdes que os las he traído así, está blandito el erizo todavía aquí está un poquito más duro, había muchísimas abiertas, muchísimas con moho ya pillado con lo cual también había muchos descartes, otras con segunda opinión esta tiene que tener un bicho dentro seguro, así que como ya la segunda opinión ya lo di por descartado, porque no me apetece tomar más proteínas, ¿verdad? a pesar de ser survival chef esto esta también descartada, en fin, que muchísimos descartes he conseguido unas poquitas que las vamos a hervir otras que he abierto que también ya tenían moho o sea que esto es lo malo de pillarlas de la naturaleza que es que las tienes, las tienes de cualquier estado y estas entonces, en resumiendo lo voy a... he probado algunas ya crudas están súper ricas, es una diferencia abismal comparadas con las castañas pilongas te las puedes tomar solas directamente y bueno, en este caso os digo lo que en todos los vídeos de esta serie y es que aún así, aunque sean comestibles, ser prudentes porque los atracones de este tipo de productos que tienen que están en la naturaleza, tienen unos principios activos pues bastante potentes, o sea que aunque sean comestibles ser prudentes voy a empezar a cocerlas, a asarlas y os cuento que tal lo tenemos en marcha vamos a poner las primeras aquí las que hemos decidido para hervir las vamos a ir poniendo aquí ya un poquitín chup, chup, chup tardarán un poquito ahí están las vamos a poner tal cual tal cual en la sartén así que vamos a ir esperando poco a poco wow, ya está empezando madre mía, ya está empezando a evaporarse qué barbaridad bueno, estos son los... este hornillo va de maravilla por favor vale bueno, pues vamos a por ello vamos a esperar un poquitín le vamos a poner una tapita para que vaya cogiendo más fuerza incluso y nada os enseño cómo va avanzando la cosa a esta también le vamos a poner su tapita ahí va vamos poco a poco esta que estoy haciendo asada me he dado cuenta que la tengo que vigilar mucho más que la otra porque claro, hay que moverlas hay que darles un poco a la vuelta fijaros cómo empiezan a... a... a oírse un poco que se empiezan a evaporar un poco también estaban un poco mojadas porque las había lavado previamente pero aún así están echando ellas propias están echando curiosamente bastante aguita ay, que no las he abierto qué fallo macho, se me ha olvidado a abrirlas espérate que voy a hacerlo vale fijaros, ya las he abierto he quitado el aire el aire el aspirador de aire para que podáis verlas en condiciones luego lo voy a poner porque fijaros el humito que va echando esto no sé si se percibe pero está ya oliendo a castañas muchísimo así que nada voy a ir dándoles vueltas y os enseño viendo cómo va esto estas que están hervidas están súper súper fáciles de hacer vamos a ver cómo está el sabor si está igual de rico yo creo que no va a estar igual de rico pero las hervidas lo bueno que tiene es que se hacen se hacen solas casi no hay que vigilarlas las que están asadas sí que hay que vigilarlas porque hay que estar todo el rato dándoles un poco meneos fijaros como ya está cogiendo ahí colorcito amarillo y os voy a enseñar mientras tanto mientras que estas se hacen os voy a enseñar el una que os he guardado para sacar la cruda porque claro estamos aquí cocinándolas mientras se van cocinando y lo que voy a hacer es sacaros una pelaros una cruz una vez que se deja porque cuando están crudas se pela muy mal vamos a ver si se deja más o menos más o menos para que lo que voy a hacer también es traeros una pilonga para que las podamos comparar aquí la tengo esta es una castaña pilonga quiero que veáis la diferencia que se nota y que se nota entre ambas estas suelen tener mucho más piquito vale fijaros suelen ser más picudas ambas tienen una base de este estilo una base de este estilo pero son mucho más picudas estas y esta es quizá un poquito más más característico como la vais a reconocer ya sabéis por el erizo tengo un vídeo en el canal en el que estoy haciendo el otro tipo de castañas las castañas pilongas estoy haciendo pruebas con ellas y la verdad es que la diferencia en ese sentido es abismal cuando la abres cuando abres este tipo de este tipo de castañas también se nota una diferencia en ese otro vídeo también la vais a poder ver también se nota una diferencia en el interior estas fijaros que el mojor yo las abro bastante bien así bastante fácil así las quitas por los dos lados la parte y le queda ya muy poca resistencia así hace muy poca resistencia esto ya te lo puedes comer crudo tal cual está el único trabajo y la única incomodidad es que hay que quitarles esta carcasa esta carcasa de que la recubre si no se lo quitáis no vas a ver ni la mitad de bien es amarga entonces por eso conviene por ejemplo hervirlas por eso conviene asarlas porque al final se quita mucho mejor fijaros yo la voy a quitar un poquito así rápido pero claro lo que quería es enseñaros la piel superior esa pielecita que se ve como más como un cerebrito que se ve con una estética como de cerebrito que también las diferencia de las otras castañas esto ya se puede comer tal cual está ¿vale? y el sabor es agradable tenéis que evitar comer esto porque esto sí que sabe como amargo esta carcasa marrón amarga voy a cambiarle un poquito la posición de estas que no se me queme a ver permitirme un momento que las cambio de postura que si no se me quema y no puede ser la diferencia no es que huela a castañas asadas como cuando se asan con carbón en la calle es muy diferente el olor pero bueno también se nota un poquito el olor a castaña voy a enseñar es que cuesta un montón quitarlo en crudo cuesta una barbaridad pero esto conviene quitarlo porque si no no os las podéis es mucho más desagradable comerlo si lo quitáis esto ya se puede comer tal cual aquí lo veis y aunque estas son oficialmente comestibles os digo lo mismo casi casi que con los que con los que son que con los frutos del bosque que no son un poco tóxicos ser prudentes no os pegáis un atracón aunque los porque eso al final puede ser indigesto no estamos acostumbrados a comer comida los urbanitas no estamos acostumbrados a comer comida tan potente y oye que es que te diga lo tenemos que cocinar todo lo mismo que cuando hice el vídeo con este tipo con este tipo de castañas mira la vamos a la vamos a inmolar para el vídeo aquí la tenéis fijaros la estética totalmente diferente fijaros lo veis pues esta sabe fatal así bueno vamos a ver como van las castañitas ya hemos llegado a la parte final voy a cortar esto vale voy a apagarlo vamos a apagarlo que está echando bombas y este también vamos a apagarlo y os voy a enseñar como quedan los tres tipos de castañas en los distintos modos de cocinarlo y vamos a ver que tal saben bueno y ya por fin aquí os traigo el resultado final con todas las castañas que hemos hecho las distintas modalidades voy a comentaros que lo que más me llamó la atención de todo esto ha sido que he tenido por lo menos en esta ocasión una tasa de fails grandes es decir había muchas que ya un poco como estaban recogidas del suelo ya tenían bastante por dentro moho y no están en buen estado las que tengo en esta hilera son las que he hervido son las castañas que he hervido quiero que veáis como están estéticamente se las ve exactamente casi casi como las recogí pero vamos un poquito más un poquito más blandas se les nota aquí tengo las dos que me han quedado por abrir que ya veré luego como están pero bueno os he cogido un muestrario han quedado un poquito más oscuritas quizá un poquito más blanditas pero han quedado iguales y cuando las partes con el cuchillo a la mitad pues lo que notas es que lo que se puede es pelar muy bien fijaros en esta que sencillamente con cogerlo así sale todo fijaros que sale perfectamente estas son las hervidas en este sitio bueno de sabor están buenas ¿vale? están un poco más insulsas de las dos opciones que hay las más insulsas ¿vale? también hay que decirlo las asadas son en mi opinión las más ricas con diferencia la sensación sin embargo al contrario que lo que es con la hervida es crunchy fijaros ¿os dais cuenta cómo suena distinto? suena totalmente crunchy en este caso fijaros esta es que no suena nada da igual como la aprietes ahora el sabor de estas concretamente esta está rica esta ha salido esta es la que ha salido bien fijaros que estéticamente es muy parecida estéticamente en un golpe de vista pueden ser parecidas pero no esta se la nota mucho más hidratada está muchísimo más hidratada que es la hervida y esta que es la seca la que es la que he asado se ha quedado crunchy y ahora cuando la aprietas aunque está flexible tiene un sabor mucho más rico y mucho más agradable siempre hay que acompañarlo con agua porque las castañas en general a ver siempre cuestan un poquito al principio es un sabor agradable pero cuesta un poquito digerirlo sin líquido ¿vale? con agüita ajo les viene bien pero fijaros la diferencia mucho mejor sabor el de la asada luego el sabor de la cruda a mí personalmente prefiero el sabor de la cruda por encima de la hervida el sabor de la cruda la cruda fijaros que aquí os la he traído totalmente pelada para que veáis esa sensación de rugosidad que no tienen las castañas pilongas está muy rica yo personalmente prefiero antes que hervirlas asarlas o comerlas crudas están muy ricas en cualquier caso es un aporte energético muy bueno y bueno la gran ventaja que tiene como ya os he comentado que es un alimento que se puede comer sin ningún problema recogido directamente de la naturaleza sin mayor elaboración previa también pues eso incidir un poco en lo de siempre que digo en estos capítulos para todos los que saltáis partes del vídeo que aunque las castañas estas se pueden tomar ser prudentes con este tipo de cosas de cocinas de naturaleza porque también nosotros estamos acostumbrados a comer alimentos procesados y cocinados y todo lo que sea comida en plan bushcraft pues aunque sea natural y aunque sean castañas como estas ser prudentes porque cualquier o si os pasáis de la raya os podéis indigestar podéis encontraros habitantes innecesariamente como este podéis encontraros habitantes o segundas opiniones de lo que os comáis y en cualquier caso lo que también podéis encontrar es sencillamente mo como ocurre en este caso ¿vale? así que nada con este espíritu espero que os haya gustado el capítulo de hoy de Survival Chef un saludo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo